Completando nuestra participación con los temas tradicional colombiano, tradicional español y los dos temas libres. Hemos elegido para cerrar la competición este tema que se llama En Ritmo de Paso Doble primero, si usted me permite. Y presentando una sorpresa con Luisa Natalia Sánchez Carrillo y con Natalia Suárez. Gracias, esto les decía En Ritmo Paso Doble, esto se llama, antes de dar la orden de iniciar, quisiera pedirle por favor al público si nos regalan un poquito de espacio hacia atrás, un poquitín si son tan gentiles, un poquitín de espacio hacia atrás, son tan amables. Ok, director si se permite, con este tema fuimos merecedores del premio Mejor Arreglo, como usted bien lo decía al principio de la presentación, en el país de Perú. Nos trajimos, como usted bien lo dijo al principio, tres galardones, como Mejor Tuna, Mejor Arreglo, y este tema justamente, el que vamos a presentar a continuación, nos hizo merecedores del Galardona, Mejor Arreglo. Y no se diga más, Arreglos Tuna, Universidad Central, Ritmo Paso Doble, y esto se llama, En el Rundo. ¡Venga, Dios! ¡Venga! 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 a ti yo te daría y el brazo de pasillo y con un bebé con un índice de curaría que contigo iría hasta el pie del altar para contigo resumir la delición ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! Bueno, muy bien ¿Qué pasó con el aplauso? Muchísimas gracias A la turna de la Universidad Central De verdad, muy amables Por acompañarnos En este maravilloso día Y esperemos lo que diga El jurado calificador Para obtenerlos Ojalá en el día de mañana también De acuerdo a su criterio De acuerdo a los parámetros